Ahí es el trofeo, ganado en Cargamayo, el 3 de mayo, campeones en Chocos Juanico, el 5 de agosto. Gracias por ver el video. 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 Adelante, maestro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Teodoro Porto Carrero de Larza. Gracias por ver el video. Rosa Ángel. Gracias por ver el video. Y bailando con el video. Estreta. Changra de Gutiérrez, Evelyn Changra Alarico, Elsa Alarico de Changra, Irene Changra Soto, Yanet Aroni Condori, Nacheli Mesa Moyano, Nilsa Kasky de Talentino, Carol Fernández Tapara, Amén, Amén, Amén. Ahora es Meiru Torres de Chandra, Alejandro Tolentino de Casqui, Jesús Sabanés, Jan Genche Vela, Lucho Azón, Alexander Begaso, Lucho Luján, Mario Lazo, Joe Córdoba, Guilas Córdoba, Lurico Córdoba Tapia, Asilo de Lama Senaco. Bend LA BELACIE Hello, Lucho Azón, ¡Gracias! 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 Institucional en Chonquilada, día de julio, el presidente Don Teodoro Porto Carrero Garza y la Orquesta Profesionales en Chonquilada, Amantes del Centro. Domingo 19 de julio estamos de aniversario en el Centro Social Cuasicancha de Chilga, Amantes del Centro están de aniversario, ¡ahí estaremos! ¡Gracias! 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 Barrio de la Garza. Estas son nuestras costumbres, damas y caballeros. 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 Estas son nuestras costumbres. Estas son nuestras costumbres, damas y caballeros. Estas son nuestras costumbres, damas y caballeros.